Después de la muerte de Cristo, su madre María vivió mucho tiempo en la ciudad de Éfeso con el apóstol Juan, a cuyas manos había sido confiado. Y allí, durante los años que siguieron, ella daba ánimos e inspiración sobrenatural a las filas siempre crecientes de los que trabajaban en nombre de su hijo. Pero ahora María volvía a su casa, donde tendrían lugar escenas de alegría y de pesar, su casa de Jerusalén. ¡Gracias! 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 Juan, ¿podríamos entrar en el templo? Juan. 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 Aquel día vi a aquí un anciano, Simeon. Había esperado tanto para ver a mi hijo. Éramos la última pareja aquella mañana. El patio estaba casi vacío. María, este hijo tuyo está destinado para morir y para la salvación de muchos en Israel. Para ser blanco, de contradicción. Una espada atravesará tu alma. Todo fue profetizado, Juan. Todo profetizado. Madre María. Magdalena. Te hemos esperado tanto tiempo. Marta. ¿Te quedarás con nosotros ahora? Sí, Marta. Todo el tiempo que pueda. Esta vez tiene que ser para siempre. Juan, di a María que... Juan ha ido a ver a Santiago. Sentados. Oye, hay algo que tengo que deciros. Pensar que ella está otra vez con nosotros. Puedes imaginarte el efecto que hará esto. Santiago. La madre de Jesús aquí, en la ciudad santa, donde él sufrió y murió. Qué inspiración para los fieles y qué esperanza para los que crean algún día. Santiago. Ya no podemos contar con la ayuda de María. Su sola presencia ya es bastante ayuda. Hasta eso, nos faltará pronto. Ha venido para morir. Para morir. Sí. Su hora está cercana. Y no estamos para llanto. Pero... ¿Estás seguro de que esta enfermedad que sufre es...? No hay enfermedad, Santiago. El trabajo de María en este mundo ha terminado. Y Dios la llama para que esté a su lado. Pero... Tú... Tú... Tú sabes cuándo. Solamente sé que será muy pronto. María quiere llamar a todos. Pedro, Tomás... Enviaré mensajeros en una hora. Yo... Creía que había vuelto con nosotros... Para quedarse. Padre... Si es posible... Pase de mí este cálido. Pero no se haga como yo quiero. Sino como tú quieres. No se haga como yo. ¡Gracias! 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 porque no saben lo que hacen. Madre, en tus manos ven corriendo mi espíritu. Madre, en tus manos ven corriendo mi espíritu. Madre, en tus manos ven corriendo mi espíritu. María, he visto a Santiago. Ha mandado venir a todos. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Madre, fue aquí, en el monte Olivete, donde vimos a tu hijo por última vez. Madre, no deseo más que estar cerca de él. Madre. Gracias. No hay noticias de Pedro. Pedro vendría más deprisa que cualquier recado que pudiera mandar. Yo... me temo que no llegará a tiempo. No debemos desesperar. Hace ya más de un mes que mandé recado. María le está esperando. Juan, si nos toca a nosotros, estar a su lado cuando llegue la hora. Pedro, aquí está, al fin. Llego tarde. No, Pedro. Ven. Los demás están aquí. Todos menos Tomás y Bartolomé. María quiere verte a solas. Pedro. Señora mía. Pedro. Tu bendición. Gracias, Pedro. María. Di al maestro que le quiero. Él lo sabe. Te oye cada vez que lo dices. Pero... le agradará más oírlo de tus propios labios, María. Sí. Sí, Pedro. Le diré a mi hijo todo cuanto quieras. Yo. Sí, Pedro. ¡Gracias! 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 Ya temía que no íbamos a llegar a tiempo Parece imposible que se haya ido Su muerte fue feliz, Tomás Si hubieras podido ver su cara, incluso muerta Perdóname Esto no hace más que entristecerte Ya no se puede ver nada ¿Nosotros? Tomás ¿Quieres verla por última vez? La tumba no ha sido sellada todavía ¿Verdad? ¡Gracias! Vivieron aquí centenares de personas para honrar, peregrinos de todos los pueblos. Quitan la piedra. Tomás, si estas flores ya se han marchitado, debes estar preparado para... No, no importa. Esta fragancia que sale, como de flores. Pues no hemos puesto flores dentro. Su cuerpo inmaculado no podía sufrir la corrupción de la tumba. Su Hijo Divino será llevado al paraíso con Él. Creo en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. El ojo no ha visto, ni el oído ha oído. Ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El ojo no ha visto, ni el oído ha oído. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!